Priorizar las políticas de seguridad para garantizar nuestra libertad y bienestar. Perú, entre los países más corruptos del mundo. Necesitamos recuperar la confianza a través de políticas efectivas contra la corrupción generalizada. Promover las reformas necesarias que garanticen un sistema educativo de calidad. Recuperar el tiempo perdido y reactivar la creación del empleo formal. Apoyar la promoción de emprendedores en el crecimiento empresarial. Esto es lo que los jóvenes peruanos necesitamos. Porque todos somos APP.